Está claro que Juan Valdivia es un guitarrista rítmico fuera de lo normal. Y puede que eso nos lleve a pensar que no es tan bueno haciendo solos. Pero realmente sus solos y melodías son igual de buenos. Lo que hace distinto a este guitarrista de muchos otros es su curiosa forma de tocar, con esos arpegios tan melódicos que lo caracterizan. Para este vídeo he escogido mis 10 solos favoritos de Valdivia. Tocaré los que a mí más me gustan. En la lista hay solos rockeros, con licks, con bendings y con todas esas historias que cualquier guitarrista, talentoso eso sí, podría componer. Y solos que no parecen solos, pero lo son, al más puro estilo Valdivia, con sus inconfundibles arpegios. No me enrollo más. Aquí van los que a día de hoy son mis 10 solos favoritos del maestro. Valdivia 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 Gracias por ver el video. 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 También podéis suscribiros e igualmente os lo agradeceré. Nos vemos pronto.